iniciamos separando este espacio que vamos a cargar esta parte para hacer el globo porque ese globo está de moda todos los peinados elegantes ahora llevan ese globo entonces lo vamos a hacer con globo en algunos otros vídeos míos pues ya han podido ver cómo lo hago vamos a hacer un pequeño repaso así súper rápido dimos espacios de cabello no tan anchos y elevamos el cabello y cargamos sobre todo lo que es la parte de la raíz cargamos con el cepillo hasta que quede apretada en esta parte y para eso lo hacemos con este cepillo pulidor esto lo hacemos para que al soltarlo él se sostenga solo y me ayude mucho más fácil a fabricar lo que es la parte del globo y vamos a traer más cabello y vamos a seguir cargando lo a algunas personas les podemos poner medias donas también se puede pero en otro vídeo vamos a verlo con medias donas lo estoy cargando bueno fíjense que yo no lo hago por delante sino lo hago por la parte de atrás porque si lo hago por delante entonces me va a quedar mucho muy despelucado en esta parte con muchos más pelos y va a ser más difícil poder guardarlo de la parte de los laterales que ya habíamos dividido vamos a traer cabello sin cargar para que ese cabello guarde toda la parte cargada vamos a empezar a traerlo hacia el globo que hicimos para empezar a cubrirlo y podemos empezar con esta primera parte y ahí ponemos un poco de laca vamos a poner los ganchos los cuales se van a sostener más fácil en el cabello por lo que ya está cargado en esa parte entonces queda mucho más fácil hacer este globo de esta manera la parte de adelante lo que voy a hacer es traer un poco más de cabello para terminar de cubrir toda la parte de adentro que está casada y de esta manera voy puliendo para que sea más bonito lo que es esta parte de mi globo también con los dos cabellos que son con los que estamos puliendo el peinado pues terminamos de cubrir toda la cantidad de ganchos que usamos para sostener el globo en la parte de adentro entonces la idea es que se vean lo menos posible de todas maneras con el resto del peinado pues vamos a seguir cubriendo esto ya para que no se vea ninguno con nuestro globo ya hecho vamos a hacer una coleta un poco más abajo del globo ponemos el gancho lo sostenemos y vamos a hacer la coleta a la coleta le vamos a sacar pequeños espacios de cabello no muy anchos y con estos vamos a amarrar bucles que van a iniciar desde esta parte estos bucles los vamos a coger con un gancho y a la coleta le vamos a acomodar varios bucles que caigan de esta manera desde la coleta el otro lado lo vamos a aplizar bien plisadito y este si lo vamos a poner por debajo tapando la orejita este que es el que traemos de esta parte también hacemos un bucle para poder ya terminar aquí está finalizado este hermoso peinado espero que te haya gustado si te gustó no olvides suscribirte compartir el video y darme like no olvides activar las notificaciones con la campanilla que está al lado de la suscripción de esta manera podrás saber cuando subo un video